Ahora que te tengo frente a mi Quiero darte mil besos Ahora que te tengo frente a mi Quiero saborear tu cuerpo Ahora que te tengo frente a mi Ahora que te tengo Ahora que te tengo frente a mi Te voy a dar mas amor Yo te daré, yo te daré Mas amor Mi vida, mi tesoro Yo te daré mas amor